Bueno, contadnos un poquito una descripción de los personajes en Warcraft para situar al espectador. Yo interpreto a Ogrim Dorhammer, jefe de guerra y segundo al mando del ejército de los orcos. Creo que en realidad es alguien muy sexy. Se mueve en una línea de lealtad en la película que se divide en dos lealtades. Tiene una hacia su gente y su clan, pero durante el transcurso de la película aprende a diferenciar entre lo que él creía que era lo correcto y lo que es intrínsecamente correcto de verdad. Yo soy Khadgar, que es un mago. Al principio de la película es un poco un desgraciado, una especie de marginado. De repente se ve metido en este conflicto que es, ya sabes, una de las líneas claves de la historia. Y realmente encuentra su lugar y su llamada durante el curso de la película. Y entonces empieza a descubrir quién es, como hombre joven. Para ambos, ¿cómo veis a vuestros personajes de cara al futuro? Se espera que Warcraft sea una trilogía y esperamos veros otra vez en ese universo. Probablemente los personajes van a sufrir una evolución. Definitivamente lo hacen. Bueno, eso esperamos, que haya más películas. La promesa ya está hecha. Gracias al juego sabemos en qué se convierte cada personaje. Orgrim será el primer jefe de la Horda. Y todo eso está ahí. Y hay que elegir qué partes se van a hacer. Khadgar se volverá guardián en el futuro, ya sabes. Hay que pensar qué partes de la historia se van a desarrollar en la segunda y tercera parte. Estoy seguro de que Duncan lo sabrá, pero esa es la parte más emocionante. Si seguimos estos puntos de la fundación de la historia correctamente, nos dará una visión mucho más amplia para ver todo el mundo completo con otras historias de Acerod y otros sitios. ¿Y qué más se mostrará? Eso es realmente lo emocionante. En tu caso, Ben, tu personaje también lo tendrá. Es decir, de aprendiz, sufrirás cambios futuros y puedes tomar mayor relevancia. Sí, creo que sí. Absolutamente. Esta película, de verdad, deja ya un buen número de personajes que tienen que crecer y evolucionar. Y como dice Rob, en toda esta mitología, estos personajes encajan. Así que solo creo que hay que decidir qué partes de la historia se quieren desarrollar y explorar. Robert, tú conoces muy bien el juego y te reconoces un gamer de Warcraft. ¿Cómo crees que va a ser la experiencia para los fans en este universo? ¿Y qué partes te gustaría ver reflejadas en el futuro en las películas? Bueno, ahí está lo interesante. Como fan, yo tenía unas expectativas elevadas de lo que esta película debía ser. Realmente tenía miedo de que se hiciera algo que apestara y que fuera solamente otra mala película sobre un videojuego. Así que te puedes imaginar cómo me sentí cuando vi la película y vi que era buena. Y todo lo que deseaba como fan que estuviera ahí, estaba. Fue una gran sensación de alivio ver que se hizo la película que yo quería ver. Olvidando si habría una segunda o tercera o cuarta o quinta o décima película. Hay muchas historias sorprendentes en el universo de Warcraft. Y hemos hecho una película fantástica de la parte más aburrida. Así que podemos hacer aún cosas mucho más excitantes con otras historias como la de la saga de las tormentas. Va a ser fantástico. Por último, ¿cómo fue el trabajo junto a Duncan Jones? Increíble, maravilloso. Creo que es un lugar muy seguro, con gran ambiente en el que se podría trabajar muy a gusto. Aparte de que es un gran director y un gran líder. El tipo más majo que me he encontrado nunca. Puedes dejarlo ahí, que a la mañana se acercaba a mi driver. Sí, te ponía pijama. Me lo ponía durante unos segundos. Era extraño. Gracias.